Un año viviendo en esta furgoneta, parece mentira, pero sí, llevamos 365 días viviendo aquí dentro, en sólo 4 metros cuadrados, 365 días recorriendo parte de Francia, Italia, Alemania y España, claro. Mira el vídeo hasta el final porque te vamos a contar cómo ha sido nuestro año, con lo bueno y con lo malo, y cómo ha sido para nosotros la realidad de vivir en Furbonetac como forma de vida. Pero primero, déjanos ponerte en contexto muy muy rápido, por si no nos conoces aún. Somos Carlos Leales y hemos caminado en nuestra casa con ruedas nosotros mismos. Por fin, el 24 de julio de 2021 hicimos la mudanza a la furgoneta y comenzamos nuestro gran cambio de vida. Marchamos llenos de ilusión y con ganas de emociones, sin un destino en mente, con la simple idea de disfrutar del día a día y del camino. Las primeras semanas fueron como vivir en un sueño. Dicen que acostumarse a este tipo de vida cuesta un poco, pero la verdad es que nosotros teníamos tanta ilusión que nos hicimos allá enseguida. Fue raro la verdad, pero en muy poco tiempo ya sentíamos que nuestro turbo era nuestro gran. Atravesamos España sin prisa hasta llegar a Fran, donde disfrutamos de sus paisajes y de lo fácil que se lo pone el país a los viajeros sobrejones. Los hinchamos a comer queso francés de supermercado, ruchans, galletas de mantequilla, y compensamos con algo de verde, porque se nos estaba yendo de las putas. Nos ha encantado descubrir que viviendo en una furgoneta podríamos comer igual de bien que en una casa. Y la verdad es que al tener más tiempo libre, dedicábamos más tiempo que antes a cocinar y a probar nuevos platos. Enseguida nos hicimos conscientes de que vivir en una furgoneta a tiempo completo no es lo mismo que estar de vacaciones. No te dejes engañar por las redes sociales. Vivir en furgoneta implica pasar mucho más tiempo del que esperas, realizando otras tareas como trabajar, hacer la compra, buscar agua para los depósitos, poner lavadoras o hacer reparaciones en nuestra casa con ruedas. Pese a todo esto, vivir así nos compensa. Porque no es lo mismo salir de trabajar y pasar por nuestro barrio de siempre, que terminar de trabajar y encontrarse al lado de sitios nuevos cada día. Enseguida nos dimos cuenta también de que si queríamos alargar el viaje al máximo, teníamos que empezar a reducir el gasto. Si antes en vacaciones comíamos siempre en restaurantes, ahora cocinamos siempre la fruta. Si antes entrábamos a todos los castillos y catedrales, ahora visitamos solo sitios que no cuestan dinero. Si antes dormíamos en campings, ahora pernotamos siempre en lugares gratuitos. ¿Y sabes? Disfrutamos igual. Nosotros aprendimos que no pasa nada, que siempre es mejor adaptar el viaje a los ingresos o ahorros que se tengan en lugar de quedarse sin viajar. Aún con poco dinero vas a disfrutar igual. De pequeños pueblos con encanto, paseos y rutas de senderismo por la naturaleza, eventos al aire libre... Porque como siempre decimos, las mejores cosas de la vida son gratis o casi. ¿De verdad que lo son? Un beso, un abrazo, una sonrisa, una cerveza en el parque y unas risas junto a los amigos... Empezamos también a coleccionar atardeceres, porque sí, también son gratis. Llegamos a Italia, nuevo país, nuevas costumbres. Junto a la fortuna siempre es un momento clave del viaje, por el cambio cultural que supone. Italia nos regaló paisajes del sueño, ciudades llenas de historia, arte y cultura. Muchas buenas experiencias y algunas malas que ya te hemos contado en otro vídeo. Pero no te engañes, viajar en furgo tiene más partes negativas. Y dependerá de tu actitud, el que este tipo de vida te rute maravilloso o un verdadero. Tendrás que afrontar cualquier imprevisto fuera de tu zona de confort. Apañártelas con el idioma y buscar soluciones a problemas de lo más variado. Y como no, reparaciones mecánicas y el gasto de conlleva. Otra cosa que no es fácil son los días de calor extremo. Y mucho peor aún, los temporales de lluvia y granizo. Huir de posibles inundaciones es otra de las peores partes de este tipo de vida. Llegó diciembre y decidimos regresar a España en busca de buen tiempo. La costa azul francesa nos entretuvo unas semanas hasta que a finales de mes cruzamos de nuevo la frontera. Pasamos un tiempo viviendo en la furgo entre Alicante, Castellón y unos días en Madrid para ver a la familia y amigos. Algo importante que marcará tu experiencia viviendo en furgoneta es si viajas solo o acompañado. Cáceres fue nuestro siguiente destino. Una provincia preciosa a la que nunca le habíamos prestado mucha atención, pese a tenerla bien cerca. Y ahora, gracias a vivir en nuestra furgo, pudimos pasar un mes disfrutando allí. De sus encantos fuera de temporada. Porque Francia e Italia nos parecieron preciosas, pero España no se queda atrás. Lo mismo nos pasó con Burgos y Cantabria, donde pasamos dos meses súper tranquilos entre pueblos bonitos, playas, vacas y verdes valles. Visitando fuera de temporada fue lo mejor que pudimos hacer. Desde aquí tomamos rumbo a Huesca, donde acabamos pasando un mes entero disfrutando de los pueblos de los pireneos, mientras arreglábamos temas pendientes de vista, cambio de ruedas, en fin, rollos de marina. Decir que arreglar todo esto con estos paisajes justo al lado se lleva mejor. También nos dimos cuenta de que en muchos sitios no somos bienvenidos. Encontramos muchos carteles de prohibidos autogramos y muchas restricciones para viajeros sobre ruedas. Otro tema con el que tendrás que lidiar en este tipo de vida. Desde aquí volvimos a subir por Francia, atravesándola de punta a punta para pasar unas semanas en Alsacia, entre cigüeyas y pueblos de cuento. Y continuamos por la zona de la Selva Negra, en Alemania, donde nos tocó cambiar el Bonjour por el Guten Tag y el Mexi por el Danke. Y donde de nuevo nos tocó adaptarnos al nuevo país y a sus costumbres. Tudimos que improvisar soluciones a secaduras que nos secan y de nuevo a temporales de lluvia que no dan tregua y a olas de calor. Pero ¿sabes qué? Todos estos cambios, aprendizajes, problemas, adaptaciones o como quieras llamarlos, merecen muchísimo la pena. Por los paisajes y su belleza. Por la gente que conoces por el camino. Por la tranquilidad y libertad que da este tipo de vida. Sí, aquí en Alemania cumplimos 365 días viviendo en una furgoneta de 4 metros cuadrados. Y aunque a algunos les pueda costar creerlo... Dios, que a gusto estamos aquí dentro. Próximo destino, la vida. Y aquí viene claro, aquí veis. Escribete ahí. Y aquí viene claro.